¿Qué tal, José Ra? ¿Ya todo listo para ir a la Copa? Claro, para mí el fútbol empieza desde que me preparo para ir a ver el partido. ¡Guau! ¡Qué buena frase! ¿Por qué no la tuiteas? Porque estoy cuidando mis megas. ¿No tienes el plan Telcel Pro 500? No lo conozco. ¿Qué es eso? Está Super Pro. Mira, de entrada, todas las redes sociales que normalmente usas están incluidas. ¿Y eso a mí qué? ¿Cómo que qué, José Ramón? Imagina todo lo que puedes tuitear con la cobertura 4G y el triple de megas. ¡Madre mía, el triple de megas! Oye, André, ya te veo muy 4G, ¿eh? ¿Y si quiero hablar? ¡500 minutos, 500 mensajes! Ahora sí estás contento ya, ¿verdad? Oye, esto es histórico. ¿Nos tomamos una selfie? Venga. Tú y yo solo fui. Los tres, los tres. No me lo van a creer, dime. No me lo van a creer. Pues sí está, bro. Muy pro el plan. Es telérico.